bueno qué tal muchachos bienvenidos qué tal cómo están los ánimos del salvador es después de las vacaciones regresamos varios días que como unos 34 días de no subir vídeos los chicos nada de vacaciones igual su servilleta también andábamos de vacas de vacas quien se fue a quemar el cuero al mar de la mano a nadie 2 niña 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 a la playa ya de pepino vaya a día de ayer y niña tú también fue niña digaín no fue bobito la playa triste realidad entonces mago para la playa no lo llevaste se lo hubiera llevado donde pobrecito lo dejaste ahí lo dejaste ahí en la casa solito y está la música es cierto ni anayeli cómo le fue su vacación a usted cuente no fue a modelar allá con traje de baño con bikini me puso bikini usted ni traje de baño así de veras poste no nada que ver nada que estaba con un coctelito y bien rico que está yo le dije invíteme un coctel y yo pero sí con mi coctel le gusta el coctel le gusta el coctel a usted tuti nunca lo probado mire yo le voy a decir una cosa usted ahorita que está viviendo y coleando apruebe las cosas que no ha probado y ya no hay un consejo que le doy de veras bajo por cuando uno cuando uno ya se va de esta tierra y me comí aquello probé aquello cabal pues sí mire el consejo que le doy es que si no ha probado algo y quiere probarlo de ahí o me pierde la lástima unos cinco pesos y cómplenlo y pruébenlo si no lo tiene uno como le va a ser si no lo tiene y no lo tiene dígale a alguien mira dame para comprar un coctel vaya pues sí hombre aquí también de fomento de fomento me decía usted fue a la playa no la playa no no la llevaron no la llevaron a usted sí que fue va allá la vimos a la niña tuti va a andar de la mano ay no le sigas caminando un lado para otro el novio ni de tuti y no le asustó el bolo usted que él nada con el machete ahí a la para nosotros estaban nada con un lado por otro machete le sigue de eso ya estábamos preparado ya para apuntar le llevaban tres hondillas como que a tirar a donde es que uno tiene que preparado porque imagina así como de bolo va que nada con el corvo ahí es un hondazo le bajamos el corvo va pues bien y usted cuéntenos este ya mañana de la clase me imagino verdad cómo se siente entrar a clase después de las vacaciones este aburrido triste triste si tiene tarea me imagino cuántas ya vea que la mañana ya le ha venido un poco más un poco más activa le hemos visto baja más suelta más suelta la verdad alguna experiencia que nos cuenten en nadie le que le pasó una playa el tú no fue el túnco va donde fue la verdad lo sentado fue a puló a puló a puló a puló a puló a una no va la playa puló no para nada nada pique a la tuti no piense mal en una playa así no no dije nada la palabra dije a puló dije yo no la playa de un baño ario va porque es el baño ario una playa algo así a puló lo llama voy a puló una palabra ha perdido por lo que no ha ido no ha ido no va y entonces está en ayer y fue a la barra de santiago usted ok entonces donde fue que playa fue a la que están cerca el viernes vasaporte el viernes vasaporte le pegaron un cipote la verdad usted no perdieron comienzca la vacana y había salido sería pasado el mar con las vacanas o sea que estaba bastante fuerte la marella de parte la marella bueno y los amigos suscriptores como se le habrán pasado las vacaciones que comente más que comenten algunos y el otro no si fueron allá claro a mí no fue mal para las vacaciones que porque le puedo contar me fregué la mano me voy a contar la historia para que no andar con chambres hay de que hay que me quebré la mano que no que no sé cuándo porque aquí el rápido se arman las pisas para entonces le voy a contar la historia vamos a vos te estrigo va vos te estrigo cuando me fregué la mano andamos dando fútbol allá en la playa júntese más porque aquí los agarro bien vaya ahí está ahí está pues sin bodega y está daya dirigida no llegas ni a día y a usted que no está cociná ya está cociná le quedó no hubo este bicho bicho más mayate para ver en vuelo le puede ser una cosa después de los secretos la guarda para después miren a mí la pista está cociná la pista que tienen vaya le puedo contar miren yo ando fracturado de mi mano no de veras viera ahorita ahorita sí va como me llevaste la mañana al mercado en la mañana no podía ni agarrar la moto ni nada no ves que nada pero hoy sí hay gracias a dios que me sobaron ya siento más mejor ya mira pues andaba no fútbol y me caí y todo el peso de mi cuerpo cayó sobre esta manita que ven acá no pero lo que pasa que ustedes ustedes me han visto como me caí de una vuelta gato de otra y caí así no va que sí de vuelta vos de vueltas no usted no vio va no usted no vio no no estaba ahí estuvo de vuelta va vaya de la vuelta con la de a nadie o no de la vuelta de la vuelta que me caí a por cierto una vuelta de una lancha también moramos esos vídeos porque el teléfono se apagó triste realidad no un 5% de carga yo cuando me apagó cuando estaba grabando en la lancha grabamos los vídeos pero así personales nada más para nosotros y también por eso entonces mi vacaciones no fueron tan alegres que diga porque el futuro de la mano pero en un aspecto sí en todo así pero había anoche como me costó dormir un dolor en la mano bien volver a jugar fútbol no hay problema no problema y rápido recuperó todo el parque no mire pues no 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 había salido a marcar salía a marcar y te acordás que no te acordás que los bichos de la garita los que te lo guardaron ahí son unos grandes cochinos para jugar chucos para jugar vino yo le iba a quitar la pelota a uno que iba ahí y me metió el pie así de entonces yo me enredé en el pie de él y caía así de una vuelta de otra entonces en la segunda vuelta que caí con todo el cuerpo sigue recostado entonces yo no me fregué la mano por eso no es que estaba a la meta ni nada por el estilo no hola a no de la nariz me salió salen la nariz yo sí niña viga y usted cuéntenos en estas vacaciones como la sintió usted en sus vacaciones no salió no a veces mejor va y mire yo lo que me pasó ahí está ahí están las consecuencias de todo lo que pasa no una viejita a usted le enseñó el paquete le enseñó el paquetón no no lo vio no vio el paquete si dice que si se queda realista le ha enseñado el paquete niña Nayeli usted tan humilde que anda hoy usted ya es mil ladros usted la vemos bien callada la Nayeli si o no como que las vacaciones le han venido a ahí a poner un poco quietecita nos dejaron pobre las vacaciones dice el mago ven que este volado me está viendo falso aquí vienen que está feo ahí vamos a ver un cafecito cabecito cae bien a quien le gusta el café en la tarde uno usted es tuti y le gusta el café en la tarde el que no está de grabar sueño da usted va que si usted en la mañana en la mañana viene con más fila y uno más activo y todo bueno les saludamos a todos los amiguitores verdad un saludo especial para todos ya regresamos ya regresamos de las vacaciones así que van a ver más vídeos más series porque este como lo mencioné ahora sí vamos a subir ya más vídeos porque estábamos de vacas pero ya estamos otra vez con los muchachos falta la niña silvia que ya viene aterrizando el avión y deis y también que ya viene aterrizando el avión y